Bueno Dame volumen, si tenés más volumen, dame volumen Ok, con la mano arriba de todo el mundo Con la mano arriba, ok Ya, ah El coro dice más o menos así, es sencillo Eh, 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 oh Eh, 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 oh Eh, 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 oh Ya, ah Eh, 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 oh Eh, 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 oh Ya, eh, 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 oh Eh, 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 oh Eh, 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 oh Yo entro, sí Voy a improvisarte pa' que entiendas con el danza Pa' ver pa' que entiendas como siempre la crianza Soy un yo de brito y solamente improvisando Como siempre aquí en Rio Cauta Yo te estoy cantando, ves Sí, sí, sin estrés Subo yo el nivel pa' que entiendas como es Sí, así es que es Un saludo a toda la gente Levante la mano, yo no veo presente Una huya, todos los de aquí Sí, sí, oh C-A-L-I, Fiverr canta Pa' que entiendas lo que te pasa Como siempre nuevamente yo no estoy en la nasa Esta es la tierra Sí, sí, va a cantar Pa' que entienda el Fiverr Como siempre le gusta improvisar ¿Ves cómo es que es? Así es que se hace esto ¿Ves? J-D-Fiverr sin estrés Eh, 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 oh Dame con, eh, 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 oh Dale, bro, como Eh, 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 oh Eh, 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 oh Ah, ya Eh, 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 oh Sin miedo Ya, otra vez Así es que escúchame Como siempre yo voy a cantar Pa' que entiendas como siempre con el ritmo de este dance Tal vez ves sin estrés como es que es Me coliguero que fuerte quedo cantando de al revés Así es que llega fine, fine Como siempre va a sonar para que entiendan Me juntan improvisando, right, why Sí, así es que van las cosas Van a pasar lentamente Después ya cambiarte yo el ritmo Pa' que entiendan como siempre me lleno de optimismo Un saludo a todos los que ganaron sus premios Yo quiero felicitarlos De corazón a la gente de medallo Sí, en Danima no me callo Sí, como siempre mejora Un saludo como siempre ya tú sabes Pa' ahí me va a llegar Ustedes van a cantar el coro porque dice así ¿Cómo va? Eh, 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 oh Dale Eh, 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 oh 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 Eh, 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 oh Ok, déjalo ahí nomás Sí Pábalo, quédalo Déjalo ahí, D.A.D.